No, 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 es que no estoy conforme. Desde que conocí al güerejo ese, algo no me gustó. Demetrio es buena persona, no tienes que desconfiar de él. Y tú tuviste la culpa por llevarlo a la casa. No sé qué tanto me dijiste de él, que eran no sé qué diablos. Mira, tengo tiempo de conocerlo y siempre me dio confianza. Con amigos como ese, ¿para qué quieres, enemigos? Lo único que hizo fue bajarte a la novia. A fin de cuentas la que decidió fue Verónica, ¿no? Por eso me siento tan mal. ¿Cómo? ¿Por eso te sientes tan mal? Sí, Juan. Me siento muy mal. Me dio mucho coraje con Verónica por rechazarte. Y en cierta forma descuidé. Sí, descuidé la tensión que debí haber tenido. ¿Con quién demonios está casando mi hija? Sí, mi hija. Así la he querido siempre. Por eso la adopté. Por eso le di mi nombre. Ha crecido con nosotros. Siempre fue mi consentida. Y a la hora de ver por su futuro, le fallo. Y se la entrego a cualquier baboso que pasa. No te culpes. Ella... Ella... Ella es una joven sin experiencia. Simplemente se enamoró. Y luego con el tipo ese tan fafarrón. Tan sangrón. Nunca debí haber consentido ese matrimonio. Al menos debí haber investigado más a fondo quién diablos era el tipejo ese. Bueno, yo lo conocía. Me llevaba bien con él. Me ayudó en diferentes ocasiones. A ver... A ver, ¿qué conocías de él? ¿Que era medio hermano de Ricardo? ¡Qué bien! ¡Hermano de un suicida! Vete tú a saber qué... Problemas emocionales tengan en esa familia. A ver... Explícame por qué se mató. No, no, hijo. Eso está mal. ¡Muy mal! ¿Qué pasa, Maru? ¿Ya se comunicó con el pueblucho ese? No la he logrado, señor. No hay líneas. Me dicen que... Insista. Insista, por favor. Y no me llame hasta que se haya comunicado. ¿Me entiende? Sí, señor. ¡Ahí voy! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué no podemos pasar? No, no, no. Ya, ni que fuera para tantos. Sí eres igual que nosotros, maestro. No, no, no. Afortunadamente todavía hay clases, ¿eh? ¿Qué quieren? No, no. Trabajen. Estamos muy vigilados. Nos andan buscando, maestro. Sí. Son un par de imbéciles. Los dos. ¿Eh? ¿A quién se le ocurre? Sí. ¿Cómo íbamos a saber? A ver, lénselas como puedan. Si consiguen un buen carro, yo se los pago. ¿De verdad? Es lo más que puedo hacer por ustedes. Álale, álguense. Vale. Si tienen algo bueno, me mandan un mensaje. Álale. Álale, álale. Cámara, cámara. ¿De dónde salieron esos tipos tan asquerosos, eh? Mi amor, pobrecitos. Son cuidacochos. Venieron por algo de comer y... Ya sabes. Ay, pues qué asco. Ven. Espero que le guste el almuerzo a su señora, ingeniero. Sí, sí, claro que sí. Eh, señora, dígame, ¿qué le pareció a mi esposa? Encantadora. Y no me la imaginaba así, ¿eh? Claro, usted es un hombre muy guapo. Ay, no vaya a pensar mal de mí, pero sinceramente me parece atractivo. No, no, señora. Bueno, gracias. Mi esposa. Ah, ah, sí, su esposa, sí. Sí, su esposa es preciosa y además es simpática. ¿Qué más quiere que le diga de ella? Usted debe saber mucho más que yo. A ver, ¿por qué tanto interés en mi opinión? Es que ella no... no le recuerda a alguien. Felicítame. Felicidades. Convence a Juan. Júralo. Te lo juro. Pues no queda tanto el amor por Verónica. Pues no creo que tanto. Ahorita me dijo que sí, que me daba las gracias por el amor que siento por él. Y le prometí que lo iba a hacer muy feliz. ¿Y cuándo te casas? Pronto, muy pronto. Es lo bueno de contar con mi querida tía Sara. Pobrecita. Ay, qué pobre ni qué nada. Ha vivido como una reina. Y yo siempre de barbera con ella. Así injustifica los medios, ¿no? En cuanto me case, ella va a tener que ser la barbera si quiere que la trate bien. Ya me tiraste el gorro. ¿Es tan ridícula? Gracias. De nada. Gracias, Cuco. Mira, ella es la señora Asunzolo, la esposa del ingeniero. Mucho gusto, Cuco. Y gracias por el jugo, porque está buenísimo. Tenía muchísima sed. Luego, luego se nota que usted es de la gente bien. No como toda la bola de indios. Oye, ¿qué pasó, Cuco? Perdón, padre. Ya volví a meter la pata. Siempre que quiero quedar bien, la meto más. Ya, 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 padre. Ya, ya, ya me callo. Pico de cera, padre, ya. No te preocupes, no se preocupe, padre. Yo estoy grandecita, no me asusto de nada. Bueno, con permiso. Pásale. Verónica, el ingeniero está preocupado porque no sabe si la señora Muguel haya cometido una imprudencia. ¿Por qué? ¿Por decirme de la muerte de Ricardo? ¿Entonces ya lo hizo? Sí, bueno, padre, pero no se preocupe, yo ya lo sabía. Lo que Demetrio nunca me dijo fue que se suicidó. Bueno, pues es muy lógico que haya querido ocultárselo. Pues sí, me imagino que sufrió muchísimo. Lo que no entiendo es qué pudo haberlo motivado para... para suicidarse. Una terrible depresión. Por eso no podemos juzgarlo con tanta dureza. Pobre. Porque de verdad que había logrado mucho, muchísimo en poco tiempo. Si hubiera visto cómo estaba la hacienda cuando él llegó, era un desastre. Pues mire usted, ingeniero, me recuerda a todo el mundo que no volví a ver desde que llegué a vivir a este pueblo infame. Señora, yo quisiera pedirle un favor. Lo que usted guste, ingeniero. Pero antes usted me tiene que prometer que me va a hacer otro favor. Claro, si está a mi alcance. Sí, sí, sí está. Mire, por vida suya, ni de chiste se le ocurra comentarle a mi marido que yo le dije a usted que usted me... bueno, que me parecía atractivo. me mata. Despreocupese, señora. Pero ahora pídame lo que quiera. Yo quisiera que usted no le comentara a Verónica lo de la muerte de Ricardo. ¿Quieres ir al? Ay, ¿cómo crees, guaca? Oye, pues no tengo dinero para comprar más cosas, ¿eh? Así es que a ver si ya te vas apurando. De momento no puedo hacer más, ¿eh? ¿Qué ya se te acabó el dinero del coche que me robaron? Tú de plano, no sé qué te imaginas. Hoy en día el dinero mía vuela. Pues ahorita no tengo de dónde. Pues entonces vas a tener que ayudarme a hacer algo para conseguir dinero. Ni se te ocurra meterme en un lío como el del coche, ¿eh? Ya no. Pero se me está ocurriendo algo. ¿Qué? Los amiguitos de Verónica. ¿Qué tienen? Pues la droga. Sí, señorita. Van tres veces que me dicen un momento y me dejan colgada. Entiendo. Sí, pero insista, por favor, se lo ruego. Sí, sí, yo espero. Un momento, por favor, un momento. Sí, señor. Maru, ¿qué pasa? Señor, no he dejado de insistir, pero se corta. Ya voy a tener junta con la mesa directiva y la llamada no entra. Señor, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. No me falle, por favor. Usted entenderá. Hay ciertas cosas que yo quisiera comentarle cuando lo considere apropiado. Sí, sí, sí. Tiene usted toda la razón. Yo apenas empecé a platicar con ella. Este, a ver, dígame qué es lo que ella ya sabe. Casi todo. Hay ciertas cosas, nada más. Sí, sí, entiendo. Descuide. Voy a dejar que ella sea la que me diga a mí todo. Muchas gracias, señora. Le pido un favor. Dígales que ya está servido y que se está enfriando la comida. Señora, mi esposa vino por una llamada, ¿no?, a comer? Ay, bueno, pero ¿quién dice que no podemos esperar la llamada mientras almorzamos? Usted no sabe. Recibir aquí una llamada puede tardarse mucho tiempo. Claro que sí. Bueno, con su permiso, yo me retiro. ¿No va a quedarse a almorzar con nosotros? No, gracias. Yo quería utilizar el teléfono, pero sería una grosería ya que parece ser todo un evento recibir la llamada de mi esposa. Con su permiso. Voy a seguir, voy a seguir. Parece que llegó tu llamada. Ya está, ahí está su llamada. Ay, qué bueno. ¿Le dijeron quién llama? Sí, es un primo de la señora, un tal Juan Fernández, creo que negrote. Permiso. ¿Vamos, señora? Vamos. Se cortó, se cortó, lo lamento muchísimo, pero me voy a quedar allá para contestar yo mismo el teléfono. No vaya a ser que se corte otra vez. Ay, no, padre, ya me da pena. Si quiere, yo voy y yo me quedo ahí. No, 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 usted váyase con Irma. Es un aparato viejo como yo y yo soy el único que le conoce las mañas. Qué barbaridad. Nada más falta que me tenga que ir a esa estúpida reunión y no logre hablar con Verónica. Bueno, papá, te aseguro que si Verónica no estuviera bien, ya se las habría arreglado para comunicarse. Pues eso fue lo que hizo. Le llamó a tu tía Leti. ¿Y dijo que estaba mal? Estaba llorando. Siéntate. Gracias. Aquí, junto al ingeniero. El ingeniero ya se fue. Ah, ya se fue. Sí. Qué raros son los hombres. Sí, ¿verdad? Palabra que no los entiendo. Oye, te voy a pedir el primer favor de amiga. Claro. ¿Te acuerdas que te dije que Ricardo se había suicidado? Yo creo que metí la pata. Ay, pero no te preocupes. De todas maneras, en un pueblo tan chico me iba a enterar. Bueno, por favor, no le vayas a decir que yo te dije. Porque ¿sabes a qué me siguió hasta acá? ¿A qué? Pues, para pedirme que no te dijera nada del suicidio. Y precisamente acabo de decírtelo. Bueno, no tiene importancia, hombre. No le voy a decir nada, no te preocupes. ¿Y el padre? ¿Te sigo? Gracias. Fue a la sacristía a esperar mi llamada. Se va a enfriar todo. Bueno, tú cómete tu pozole. Gracias. Está riquísimo. se ve buenísimo. Yo misma lo hice. ¿Tienes cebollito? Muchas gracias. Sí, cómo no. Ya verás que te vas a acostumbrar a la vida de aquí. Pues sí, eso es lo que yo esperaba desde un principio. Me da gusto que el ingeniero haya regresado casado, feliz y sin rencores. ¿Sin rencores? ¿Contra quién? Pues contra la muchacha. ¿Qué muchacha? Pues por la que se mató Ricardo. No lo entiendo. Es que Yadira me estuvo diciendo que Ricardo se suicidó por una muchacha. Sí. Ricardo vino aquí y trabajó como un loco sin parar. Al principio con sus propias manos. Después convenciendo a mi esposo para que le prestara dinero y por eso eran socios. Pues sí, me imagino que no tenía el dinero suficiente para enfrentar un negocio tan grande. Sí. Siempre tuvo la ilusión de tener dinero para dárselo todo a ella. Pobre Demetrio. Y bueno, ¿él supo eso? Sí. El ingeniero llegó a buscar a su hermano justo cuando eso acababa de suceder. Le dolió muchísimo. Pues claro que sí, me imagino. Sí, se puso como loco, estaba furioso. Quería saber quién era ella. Bueno, dijo que la iba a hacer pagar por la vida de su hermana. Bueno, ¿y quién es ella? Lo único que se sabe es que su apellido era Fernández Negrete. Su nombre empezaba con B... Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones.